Bueno, pues lo que te estaba diciendo, pues hay un mod de tumbas que es como el típico de te apareces con una llave y demás, pero te vuelves un fantasma y los mobs hostiles por dos o tres minutos pasan de ti. Irás, guau, pero eso no está como un poco desfalanceado porque podrían matar a todos los mobs hostiles. No, en cuanto atacas a un solo mob hostil vuelves a tu forma corpórea. O sea, sirve para recoger tus cosas y salir cagando hostias. Está guapo, ¿eh? Hola, Ender. Vale, por aquí sales fuera. Y me estoy dando cuenta de que la forma más óptima de... ¡Ay, qué susto me has pegado! de minar va a ser la mía. Va a ser hacerte una quarry. Porque aquí no hay quarry, ¿no? O sea... Hay quarries. Lobo, no sé qué es un... No sé qué es una quarry. Una mina. Una cantera. Lo que yo hago de... Lo que yo hago de chunks... ¿Eso es una cantera? Pues eso es quarry. Literalmente. Mira, ahí la diñe yo. Lo que yo hago es traiós an taped to." ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, vamos a darle a commande. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos a grabar! ¡Vamos! 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 Tío, ¿puedo desactivar, por favor, esto? Es que por lo que sea, estará en efectos. No. ¿Qué efecto es? Un efecto broma, porque se conoce que habrá algún mod que te pone como un pedo. Entonces es como un pedo. Una flatulencia. Entonces yo quiero quitar esas partículas en concreto. Es esto, ¿no? ¿Parto? ¿Es pedo? ¿No es esto? ¡Olé! Ahora mis pedos solamente son insonoros. Aquí la última vez que bajé. Así que vamos a iluminar esto como cabrones. Vale. El inferium no lo vamos a poder utilizar hasta dentro de bastante, pero es muy importante. El inferium sirve para mejorar las herramientas de diamante. ¿Cómo, cómo? Mino a entender lo que tú decir. No, es simplemente cosas luminosas. No, 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 no. Esto es del biome implantis. Más biomas. Ahora también te voy a decir. Se está dando lo que yo te dije en su momento. Y es... Si no sé lo que me voy a esperar, me entretiene. Mira, me encuentro al guarden. Me apunto en el mapa. ¿Dónde está? Pero estás tú que me quedo. ¿Sin armadura? ¿Sin nada para protegerme? Un poco de hierro. Guau. Mira. Esto me ha generado antes perder un pico de hierro, tío. Porque yo pensé... Porque esto es aluminum, pero para hacer un pico es aluminium. Esto es para otra cosa. ¿Qué pasa? Literal. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa? Puta. Esto está bueno. Esto está bueno. Hombre... ¿Qué? ¿Para qué hay zombies? ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pone a poder? ¿Qué? ¿Lid? ¿Lid? ¿Lid es pólvora? ¿No? 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 Es una especie de pólvora. ¿Y yo qué podría hacer con...? A ver, espérate. ¿Cómo se escribe? Leap. Leap. ¿Y yo qué puedo hacer con esto? Ah, bueno, sí, podemos hacer nuestras propias abejas. Ah, es la pólvora esta... ¿Cómo decirlo? No pura, por así decirlo. La que no sirve para hacer explosivos. ¿O qué? Ah, mola. ¿Apareció un lepigma? ¿Eso era un lepigma que ha muerto automáticamente? En plan... ¡Me muero! Creo que era para gasolina y balas. Pues eso me cuadra porque hay mods de armamento. Hay lava por aquí cerca. Los joies. Los joies. Los joies. Un lepigma que ha muero con los ajedores. ¡Apareció un lepiga que hay mods de arma. ¡Apareció el lepigma que hay es buscar! ¡Ah! Literalmente, todo lo que si respiras mueres Pues eso ¿Esto qué es? Ok Típico día Hola Por favor Necesito hierro Me da igual Está muerto Me da igual cuánta agua me echéis Necesito Hierro Hierreando Vale Algo ha hecho un ruido un poco ¿Esto qué es? Beridio ¿Para qué se usa el beridio? Ah Vale Para hacer cosas Hay varios de enemigos Hay uno que te pone Creepers Distintos y tal Pero tiene toda Por lo que estoy viendo Tiene toda la pinta de que Son mods Muy compatibles Entre sí Por cómo se está generando El mundo y tal He escuchado antes Una música muy rara En la cueva Y he dicho No, no Y me he girado Pero empiezo a escuchar Una música rara Como si fuese Un mob ¡Ey! ¡Yay! 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 ¿Esto qué es? ¡Vamos! ¡Ah, qué guay! Yo literalmente Con eso puesto Vamos Ahí sí que aprendo A A resarguir Lo que sea ¿Qué? Me encontro una ¿Es la primera vez Que la generación De mundo me quiere? ¿Qué? No менее Noelia Yo creo Que la generación Bien Aquí jefe Y de Pero no Sé Qué Ay Qué 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 Super Qué 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 Creo que hay un Un modo ¿Grove? No ¿Rope? No ¿Cómo se llaman las mierdas estas de escalada? En plan, las cuerdas estas de salvamento Salva A lo mejor está Traducido No sé cómo se llama ¿Climbin? ¿Climbin? No Escalada Tampoco Ojalá aparece aquí Te lo puedes crear En plan Easy peasy a lo mejor ¿Está el chisel puesto? ¿Está el chisel? ¿Está el chisel? ¡Vamos!